¡Ahí va! ¡Verdardo Moreno! Un día una mujer entregó su vida entera a un ser querido Pero el momento de esa mujer y su pedido ser querido se alejará El defecto se llama celos, celos que traiciona Es un factor que ya no domina, siente que se ahoga Ahora su vida ha cambiado, decisiones equivocadas Sé que tomó, ahora dice así Ay, ay, amor, perdóname Que tonto fui, pues te perdí Ay, ay, amor, rexactaí Que cambiaré Solo por mí ¡Guitarrita! De mi carnal El Olidal El Grupo Jajajaja Con sentimiento Sigue el ritmo Sigue el sabor Puro bailador Que triste esa mujer Ahora vive en un amargo llanto Pues hoy de lejos lo ve Y recuerda de aquellos momentos El defecto se llama celos, celos que traicionan Es un factor que ya no domina, siente que se apoda Ahora su vida ha cambiado, decisiones equivocadas Se llamó, ahora dice así Ay, ay amor, perdóname Que tonto fui, pues te perdí Ay, ay amor, regresa que hay Y cambiaré, solo por mí LUCERITO RECORD LUCERITO RECORD LUCERITO RECORD LUCERITO RECORD LUCERITO RECORD Gracias.